Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy rápido, sobre cómo se fusionan dos imágenes. Por ejemplo, yo tengo mi plátano y la palabra banana, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacerla un poquito más grande para que entre en conflicto con esta zona de aquí, ¿de acuerdo? La voy a centrar en el documento y voy a hacer, por ejemplo, que esta parte de aquí del plátano se meta por en medio de la B, ¿de acuerdo? De la letra B. Entonces, lo que voy a hacer es dejar el momento de visualizar el plátano, de visualizar las letras y, por ejemplo, con este pincel seleccionar esta parte de aquí, seleccionar esta parte y volver a visualizar, ¿no? Entonces, ahora con esto puesto de esta manera voy a invertir la selección y creo una máscara en el texto, ¿y veis? Ahora ya tengo unas zonas por delante y otras zonas por detrás de la palabra. Ahora podría ir pintando en blanco y en negro según a mí me interesara, por ejemplo. Podría pintar aquí, entonces parecería que el plátano estuviera por detrás, ¿no? Incluso podría crear una capa aquí que se llamara sombra y en esta capa proyectar una pequeña sombra negra, ¿de acuerdo? Aquí, pintar un poquito aquí, no tanto, ¿de acuerdo? Un poquito aquí. Incluso ahora decirle a esta capa que fuera máscara de recorte para que afectara solo a lo que hay debajo. Lo que hay debajo es el plátano, por tanto, este punto que yo he hecho que se ve, solo se ve en el plátano, ¿de acuerdo? Bueno, pues así seguiremos viendo cosas de este tipo, pero así os vais haciendo una idea de cómo es el flujo de trabajo en Photoshop, ¿de acuerdo? Vamos a ver más cosas de estas en los siguientes vídeos. Hasta ahora.